Señorita, yo le suplico, fue un malentendido, discúlpeme, es que me ganó la prisa, me ganó la ansiedad, discúlpeme. Sí, por favor, caballero, le encargo que no vuelva a suceder. Yo le prometo, señorita querida, que no volverá a suceder, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Estamos amigos por siempre. ¿Hermano? ¡Hermano! ¡Hermano, querido! ¿Cómo es que qué pasó? Bueno, lo que pasa es que... Se estaban regallando. No, me estaban llamando la atención, porque fui al baño. ¿Y en el tren Maya? Sí, pero no quepo, no quepo en el baño. Entonces, pues, abrí la ventana y... ¡No! No me digas eso. Dejé de ir. Acabaste con la sequía de la selva Maya. ¡Ah, no se cuente! Pero me vio la señorita y pues me tuvo que reconvenir. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ves el tren Maya? ¡No, hombre! ¡Qué chulada! Ya nos tocaba abordarlo. Mira nada más... Un día estuve en el Expreso de París y así. Mira, mano. Ahí tienes todo, ¿eh? Sí. Siete millones de árboles devastados. No, mami. Siete millones. ¿Talaron siete millones? Siete millones de árboles. ¡Más mí! Cifras oficiales, ¿eh? ¡Wow! Cifras del gobierno. Sí. No se alcanzan a ver las cavernas, que ya están llenas de cemento. ¡No! Está corriendo el cemento. No se ven desde aquí. Pero sí puedes ver las vías del tren. Sí, ahí están. Bueno, ¿ves esa piedrita? Sí, las que van las vías. Las piedritas. Bueno, esa piedrita es la piedrita anticorrupción. No, la famosa piedra. El balasto. ¡No! El balasto. Con el que hicieron negocio los amigos íntimos de los hijos del presidente. Es eso. Arriba las manos. Esto es un balasto. ¡A huevo! Siéntate, hermano, por favor. ¡Ay! Entonces, chinga, esas son las piedras famosas. Esas son las piedras que por eso... Ay, caballero, ¿les ofrezco algo de tomar? Señorita, ¿una cerveza tiene? No, solamente contamos con lo que ve en el carrito. ¿Un vinito? No. Agüita. Refresco, ¿no tiene? No. Juguito. Juguito. Agüita. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ah, tiene comida! ¡Ajá! Con tojitos yucatecos de la región, me imagino. Pues no, son los sándwiches más deliciosos del mundo. No, man. Bueno, ajá, ajá. No se ve bien. Mira. Los ingredientes vienen por separado para que lo prepare usted mismo. Es muy chingón eso. Ármenlo usted mismo. Es como una ludoteca, hermano. Exactamente. Y mira, hay jamoncito. Este es el famoso sándwich a Milka, ¿no? Que te sirve. Con permiso. Oiga, gracias. De nada. Se ve re rico. No, se ve buenísimo, hermano. Sí, no. A ver si al ratito... Lo aguantamos, ¿no? Al ratito te llevo a comer algo rico. Mejor, mejor, mejor. Sí, porque no mames. Oye, hermano. Estamos en el símbolo de la corrupción de la 4T. Sí. El famoso Tren Maya. Oye, hermano, no se nos vaya a descarrilar esto. Bueno, sin embargo, nos moveremos. Sin embargo, nos moveremos. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Oye, hermano, ¿qué hubiera sucedido en cualquier país civilizado? Si sale en grabación de llamadas telefónicas de los amigos íntimos de los hijos del presidente diciendo No, pues si se descarrila el tren, ya vamos a ver qué hacemos después. Pero hay que hacer negocios. Si se descarrila el tren, ya va a ser otro pedo. Ya sabemos qué pedo. Ajá, sí, sí, sí. Imagínate eso. Ajá. O sea, jugueteando con la posibilidad de una tragedia. Tú dices, ¿qué hubiera pasado si fuéramos un país? Medianamente decente. Tuviéramos un gobierno medianamente decente. Medianamente decente. Y luego se cumple el pronóstico de los amigos de Andy y Bobby López Beltrán. Y se descarrila el tren. Tú preguntaste, ¿qué hubiera pasado si estuviera sucedido en un país civilizado? ¡Pasó! Estuvieron los reyes de Suecia aquí y no se subieron. O sea, la reina le dijo al rey, oye, ¿vamos a subir? Le dijo al rey, ni pendejo. O sea, no. Así se lo dijo. Así se lo dijo. En sueco. Claro, claro, claro. Pero yo dije, ni pendejo. Ya viste. Y sacaron el reportaje de lo que había pasado con el clan, claro. Y lo vieron y dijeron, ¿cómo nos vamos a subir? O sea, nos está esperando el pueblo de Suecia. En Suecia, en los medios de comunicación, circuló y dijeron, a ver, somos un gobierno verde, no vamos a subirnos a uno que ha devastado la selva maya. Un símbolo de cocina. Que además tiene cuestionamientos graves de corrupción. Sí. Oye, hermano, se han llevado miles de millones de pesos con la piedrita esta. Así es. Pero no la certifican. O sea, el problema es que la piedrita no está certificada. La piedrita, pues imagínate, si van a poner las vías sobre la piedra, pues tiene que tener ciertas características de agua. Hay un laboratorio. Hay un laboratorio. Hay un laboratorio. Y dice en el audio que salió en este noticiero muy famoso. Y le dimos una lana más al laboratorio para que no aceptara las muestras de otro proveedor. Nada más las nuestras. Esas. Ahí están. Esas. Y se descarrila. ¿Se descarrila? Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios. No pasó nada. Bendito sea Dios. Fueron daños solamente materiales. Pudo haber sido una tragedia. Porque estamos hablando de 10, 15 kilómetros por hora llegando a una estación. Bendito sea Dios. Podrían haber sido 150 kilómetros por hora. Y no quiero ni pensar lo que hubiera pasado. ¿Qué tiene que suceder, hermano? ¿De qué tamaño tienen que ser las alertas? Para que paren el tren. Estienen que este gobierno, si el presidente tuviera corazón, tuviera alma y tuviera decencia, hubiera parado el tren Maya, hubiera parado las operaciones, hubiera dicho, a ver, ni un recorrido más. Hasta que no verifiquemos ese asunto de la piedra. Está confesado el delito. Está. Él conoce a los que están en esa llamada telefónica. Dos son primos de sus hijos y el otro es su íntimo amigo. Los conoce de Tabasco de toda la vida. Y el laboratorio que revisa la piedra, ¿dónde reciben un dinero para hacerse pendejos? Es del ejército. Fíjate. Ahí está. ¿Y hay qué? Clausurarlo, ¿no? Así es. O por lo menos someterlo a revisión. Pero tú... O sea, si esto fuera un gobierno responsable, no. Pero tú... Ahí está el tren funcionando como si nada, invitando a una tragedia. Pero tú dices y preguntas, ¿qué tendría que pasar para ver una reacción? No quiero ni pensar. O sea, no, pero ve en qué punto estamos. O sea, ve a dónde ya estamos. Ve a dónde ya llegamos. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué más tendría? ¿Qué más tendría? Porque todo en este momento, en este segundo que estamos hablando, ya superamos las expectativas del caos, del desorden, de la corrupción, de la matazón. Ya superamos todo. Hermano, hemos tenido unos últimos días en Sinaloa. Hermano, tú sabes que en Sinaloa las familias están acostumbradas a convivir con el narco. Desde hace décadas. Desde hace décadas. Sí. ¿De qué tamaño tiene que ser la descomposición? Sí. Para que secuestren a 66 personas simultáneamente. De 12 familias, o sea, en 12 casas distintas, 22 menores de edad incluidos, y luego los vayan soltando, se queden con ocho y pongan unas mantas informando de qué pasó, diciendo por qué lo hicieron. Es que vamos a acabar con las extorsiones, vamos a acabar con los robos, y estos son los presuntos responsables de las extorsiones y los robos. Ellos, o sea, el narco es todo. Bueno. Es todo. En Sinaloa, y es Sinaloa, hermano, es donde no solía pasar esto, es donde nunca había pasado esto antes. ¿De qué tamaño la descomposición? Y no es un Estado, ese cómo tiene el presidente del país. ¿Cuántos candidatos muertos van hasta este momento que estamos aquí tú y yo juntos? ¡Hazda! Récord, récord. ¡Claro! Se van a terminar rompiendo todos los récords de candidatos y aspirantes asesinos. Que el candidato este no me guste, chíngatelo. Que la candidata está andando muy perrita en... Chíngatela. O sea, ¿de dónde estamos? Es duro. O sea, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Para que hubiera una reacción de empatía, de solidaridad, de humildad, de reconocimiento a lo hecho y a lo mal hecho. O sea, a saber que te equivocaste en cosas. O sea, ¿qué tendría que pasar? Ahora lo que nos están ofreciendo es la continuidad de eso. Oye, no se está descarrilando el tren, se está descarrilando el gobierno completo. Esa, el país. Mexicana de aviación demandada. Pemex con sus mínimos de producción desde hace 45 años. Sí, sí. El asunto del Tren Maya. Secuestros masivos en Sinaloa, secuestros masivos en Nueva York. La extorsión a todo lo que da. Guerrero. En estado de desastre. Gobernado por la mafia de Salgado Macedonio y su hija. No gobernado por la mafia de Salgado Macedonio. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar, por ejemplo, la muerte, el asesinato de una niña de 8 años con un linchamiento marca Fuente Ovejuna en pleno Taxco. Taxco de Alarcón, ojo. No, Taxco, en Taxco, un linchamiento para hacer justicia. ¿Qué tendría que pasar? ¿La gobernadora qué? ¿El presidente qué? No existe. El presidente municipal casi me da risa preguntar. Hermano, la gobernadora al día siguiente de la desgracia estaba tuiteando promoción turística de Taxco y no había dicho una sola palabra. No, no mames. Una sola palabra de la asesinato de la gente. Promoción turística. Vengan a Taxco, que está tomísimo dar, aprovechen la Semana Santa. No me chingué. Ahí donde había pasado lo que había pasado. Habló del asunto dos días después y el presidente cinco días después le dedicó tres minutitos en la mañanera. Se está resquebrajando por todos lados. ¿Qué tendría que pasar? ¿Ven dónde estamos? Dos de junio. Eso es lo que tendría que pasar. Eso es lo que tendría que pasar. Eso es lo que tendría que pasar. Así es. Y el día de las elecciones. Eso es lo que tendría que pasar. El día de las elecciones porque además, con un descaro, la candidata del oficialismo está haciendo como que todo este desastre no sucede con la complicidad de la inmensa mayoría de los medios de comunicación en México. Dices Claudia. Claudia, claro. Sí, sí, sí. A ver, Claudia Sheinbaum-Parn. Sí. Para que no quede duda. Y de la inmensa mayoría de los medios de comunicación en México, para los que no está sucediendo nada, se descarriló el tren Maya, hermano, y silencio. Pues sí. 66 secuestrados en unas cuantas horas. Sí. No pasó. No pasa nada. Cabrón. Mexicana de aviación demandada internacionalmente. Silencio. Pemex en sus mínimos. Silencio. Y lo único que se escucha es la palabra del presidente. ¿Qué? Y todavía tiene el descaro de agarrar y decir, como gran propuesta de campaña voy a presentar mi proyecto de Agencia Nacional Anticorrupción. Lo que presentó Claudia. La Agencia Federal. ¿Con qué descaro, hermano? Agencia Federal Anticorrupción. Debería llamarse Agencia Federal Anticorrupción. Pero bueno, tú decías, ¿a dónde habría que llegar? Tú dime si no. A lo mejor yo estoy equivocado. Yo soy un pendejo. O sea, yo no tengo idea del mundo, yo no tengo idea de lo que pasa, pero tú sí. A estas alturas, después de cinco años, después de lo que hemos visto y vivido, me sales con la cuestión de la Agencia Federal Anticorrupción y yo digo, me estás mentando la madre. ¡Otra vez! De los creadores de la rifa del avión presidencial. De los creadores de la refinería que no ha refido. De la refinería que no ha refido. De la IFA. De los creadores de la IFA. De la farmacia. De los creadores de la farmacia. De esos mismos creadores ahora me presentas la Agencia Federal Anticorrupción. En un país en donde el presidente dice que ya no hay corrupción, que ya se acabó. Ah, bueno. Lo presentó con Corral. Con Javier Corral. Que, por cierto, el periódico favorito de López Obrador y Claudia Sheinbaum, por nada, lleva años acusando a Javier Corral de corrupción. Vaya bronca en la que estás metidos entre ellos, ¿no? No, pero ahora imagínate. Vamos, o sea, lo que tendría que pasar es el 2 de junio, ¿no? En el día de la elección. Yo me pregunto. Ayer que estaba viendo y ahora que lo recuerdas, lo de la Agencia Federal y Javier Corral ahí. Imagínate que Javier se queda al frente. Imagínate. De la agencia. Imagínate que se muere de ganas. La señorita Calca gana el 2 de junio y él se queda al frente de la Agencia Federal. Imagínate en la primera junta. Este, Claudia, ya tengo aquí estos, este... O sea, llega Javier Corral a su primera junta. Llega Javier. Dice, tengo estos expedientes. A ver, Javier, a ver, a ver qué traes, Javier. Ay, perdón, ahí estoy roca, porque... Ok. Mira, allí está el expediente del Peña Nieto. No. No, Javier, no. No, porque nosotros no podemos ser un gobierno identificado con cobrarle al pasado lo que es el presente. No, nosotros no somos eso. Nosotros no nos estamos fijando o echándole la culpa al pasado. No, eso ya no. O sea, si le van a echar la culpa al pasado, que sea Calderón. Peña Nieto es el sexenio que no existió, ¿no? Lo que ella diga o lo que le digan desde Palenque. Bueno, está bien. Mira, traigo el de Rocío Nález, güey. Ya vimos los terrenos, ya vimos las casas. No. No, no, Javier, porque es un asunto más bien como de Veracruz. Es como de Veracruz, es más local de allá. Y allá también hay usos y costumbres. Y nosotros no nos vamos a meter con las costumbres de los habitantes originales. Entonces, no nos podemos meter en eso. Oye, 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 ¿qué más traes, Javier? Oye, tengo aquí lo del clan. Lo de Andy. Lo de Andy, lo de Bobby, lo de... Milcar. Lo de Amilcar. Aquí está. No. No, Javier. Ya en esos momentos, Javier ya de... ¿Qué? Descompuesto. Oye, lo de Bartlett. No, pero perdón. Oye, aquí está el clan. No, Javier, porque eso es más bien una cosa como de una transición familiar. O sea, es una disfunción familiar que deberían ver psicólogos, psiquiatras. No es una cosa del gobierno. Es más bien una terapia de familia. Eso es. Y así te puede decir caso por caso por caso por caso. Imagínate nada más eso. Así sería. Así sería. El brazo. Oye, te traigo el expediente de Bartlett. No, no. Las casas. No, no, no. Oye, te traigo el expediente de Murat, que ya es nuestro aliado. Con Bartlett no podemos porque no nos debemos meter con figuras históricas. O sea, estamos atentando contra la historia. Pero lo de Murat. Traigo aquí el expediente de Murat. ¿De Alejandro? Sí, de Alejandro. No. Porque ya ayer vino Pepe. Ah. Sí, ya hablamos. Y somos amigos para siempre. ¿Cómo vino Pepe? ¿Qué dijo? Pepe dijo. Oye, Claudia. Oye, este pendejo anda queriendo embarrar al niño. Y sabes que primero me cortan los huevos. Entonces ya quedamos. Oye, Javier. Mira, estamos pensando que a lo mejor te estamos desaprovechando mucho aquí en la agencia. Te estamos desaprovechando. Mejor regreses al Senado. Nos haces mucha falta ahí. Como no tenemos mayoría, pues tú puedes aglutinar. Pero muchas gracias por tus servicios. Gracias. Y Javier se regresa hacia Chihuahua y abre otra librería. A la chingada. Y el fiscal anticorrupción, Andy López-Metro. Se acabó. La fiscalía anticorrupción. No. ¿Ya? Para que siga el legado de su padre. Imagínate. O sea, estamos hablando de insultos a la inteligencia, cabrón. Oye, Murat yendo a tocarle ahí a Xochitl Galvez. Oye. Bueno. Regresa lo que te llevaste. Pero imagínate la idea. Es el descaro. Oye, y si mandamos a alguien a donde está haciendo Xochitl sus ondas, que le toquen la puerta, como ella le tocó a la puerta del palacio, al presidente. No, no mames, qué pinche. Ya sé quién, güey. Murat. No. No mames. Y va, güey. Ve, ve nada más. Ve dónde estamos. Esa es la campaña. Bueno, y ahí viene el debate, hermano. ¡Ah! ¡Estamos a nada! ¡Ay, cabrón! Hermano, estás bien, estás bien. Sí, nosotros... Te dije que te pegaste. No, no, güey, sí, me puse un chingadazo. Espérate, hermano. Pero... ¿Qué pasó? Sí. Está saliendo humo. Hazte para acá, hazte para acá. A ver, a ver. Caballeros, solamente para notificarles que esta es una parada totalmente programada. ¿A esto qué pasó ahorita? Claro. ¿El chingadazo? Sí. Ah, está programado. Es una parada planera. O sea, ¿no es un descarrilamiento? No, de hecho, tenemos prohibido utilizar esa palabra. Ah, ahí... O sea, ¿no es un descarrilamiento? No, es una parada programada. Esa... Ah, ok. Está programada. Oye, pero estoy viendo que se salió de la vía. ¿No importa? No, no, no. O sea, así es como tenía que pasar la parada. Esto es para que tengan tiempo ustedes de bajar y conocer el paraíso mayor. Mire, mire, tómelo usted como una sugerencia. Ahora que les vuelva a pasar, porque les puede pasar cualquier día. Este, no quieren usar descarrilamiento. Entonces, digan, es que tuvimos una interrupción de flujo sobre la vía. Buena idea. ¿Eh? Así nos dices de descarrilamiento. Pura nalga, güey. Lo vamos a tomar en cuenta. Y se interrumpió el flujo con la vía. Es un poco como la figura poética de... Ay, tuve una interrupción de flujo sobre tus partes más húmedas. Ah, sí, claro. O sea, en mi pueblo le decimos hoy tus interrumpos. Ay, hermano, déjate, espérate. Oye, señorita, ¿pero cuánto tiempo vamos a estar aquí? Aproximadamente en unas siete o ocho horas se va a reactivar el servicio, pero bueno, tendrán tiempo así de conocer la Riviera Maya. No, pues todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ¿nos bajamos? Sí, claro. Mientras ustedes arreglan lo de la interrupción del flujo sobre la vía. Sí. Parada programada. Parada, parada. Parada programada. No sabes cómo se ha vivido la historia de... Ay, hermano, vámonos. Bueno, ya. Salimos. ¿Nos podemos llevar el equipaje, señorita? ¿El equipaje nos lo podemos llevar? Sí, claro. Pueden llevarse alimentos también. No, porque si no, imagínate. Muy bien. Este, por acá, ¿verdad? Sí, adelante. Hermano, llévate una agüita porque esto va a ser largo. Una agüita, ni cuando eras pobre. Bueno, vamos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué chingados vamos a hacer? No, tranquilo, hermano. Estás en la tierra de tu hermano. Estás en Yucatán. Abuelita, mi café. Aquí, hermano. Aquí donde se descarrila el tren Maya es Tishcocop. Tú conoces Tishcocop. Yo te traje. ¿Tú me trajiste? Yo te traje. ¿Dónde comimos con...? La tierra del frijol con puerco. Con Silvio. ¡Con Silvio! Claro. El día que nos pusimos hasta el putz. Nos mamamos, güey. Nos mamamos. ¿Cómo se dice aquí? Exacto, nos mamamos. Bueno, aquí estamos. Ah, mira. Ah. Oye, hermano, pero sí es descarrilamiento, ¿no? No, no. O sea, porque aquí está la vía. Sí. Y aquí está el tren. A ver, déjale, toma una foto. Sí, pero lo que pasa es... O sea, queda muy claro aquí. O sea, aquí lo que queda claro es que se interrumpió el flujo sobre la vía. Pero es un descarrilamiento. No, porque estaba fluyendo por acá y acabó fluyendo por allá. O sea, se interrumpió el flujo y se fue hasta la chingada a seguir fluyendo sobre las piedras. Oye, hermano, aquí vamos a estar un rato, ¿eh? Aquí vamos a estar un rato. Oye, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, ¿por qué no le hablas a Silvio? Ah, y le digo que venga por nosotros. Que venga por nosotros. Ah, pues ahorita. Imagínate, dijeron que venían por nosotros en unas siete horas. A ver, pero tú, hermano, tranquilo, ya. Estás en Yucatán. Eso es bueno. Es tu tierra. Hermano, aquí... Mira, ya tenemos dónde. Le voy a escribir a Silvio. Escribiré a Silvio que venga por nosotros y que nos lleve a comer a su lugar. Ah, pueblo pibil. Pueblo pibil. Frijol con puerto, hermano. Te acuerdas las copillitas. ¿Acaso es lunes? Estás hecho en Yucatán. Hermano, sabes todo. Qué bárbaro. Oye, ¿no quieres de mi agüita un poquito? No, no, no. Agüita no. Lo tengo prohibido por el doctor. Hermano, bueno, aquí... Estábamos hablando del debate, hermano. ¿Del debate? Es ya, ¿no? Ya, ya estamos sanadas. Estamos unos días del debate. Bueno, tú dijiste. Tú dijiste. Y lo acabamos de platicar antes de descarrilarnos. Este... No. Ah. No vamos a usar esa palabra. Antes de que se interrumpiera el flujo sobre la vía. Eso. Decíamos, bueno, ¿qué tendría que pasar para que se acabe toda esta sarta de mamadas a lo largo de cinco años? Y tú dijiste, el 2 de junio. Es lo único que podría y que tendría que pasar. Porque, a ver, Claudia Sheinbaum ya dejó muy claro que va exactamente por la misma ruta. Ah, sí, sí. Es la cálida. Esta ruta. La ruta que se descarrila. Sí, sí, sí. Ya hasta las palabras, ¿no? O sea, ¿qué tal el otro día le preguntan del descarrilamiento del tren y dice, mejor que investiguen a García Luna? O sea, que dices, ya, es igual. Y se avienta la de, ya no me pertenezco. ¿Qué? ¿No tiene una idea propia, hermano? ¿Qué es lo que sigue después de ya no me pertenezco? No sé. Esto es lo que podría pasar en el debate. Cuando Xochitl le pregunte o alguien le pregunte algo de tamaño compromiso, como ella ya no se pertenece, tienes que irte al manual de Andrés. Y en el manual de Andrés dice, yo no puedo contestar eso porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Entonces, no me puedo meter a politiquerías, a mentiras, a trampas. Tengo una responsabilidad con el pueblo. Como lo de la investidura, ¿te acuerdas? Claro, claro. Igual. Bueno, a ver, el formato no es tan cómodo para el cuestionamiento. Ah, ¿ya? Pero, a ver, tiene la oportunidad Xochitl Galvez de confrontar a Claudia Sheinbaum en esos temas en donde ella ha evadido respuestas. Es decir, que hable de la línea 12 a fondo. Sí. Que diga cuál fue su responsabilidad y el estudio que ella misma encargó. Claro. Que dijo, la culpa es del mantenimiento. El peritaje. Tiene lo de la pandemia y la ivermectina. Sí. Y luego, si ya adoptó todas las facturas de López Obrador, ¿qué va a decir del costo de la refinería? ¿Qué va a decir del descarrilamiento del Tres Maya? ¿Qué va a decir del fracaso de la AIFA? ¿Qué va a decir de los 180 mil muertos? ¿Qué va a decir de los 180 mil muertos? ¿De los candidatos asesinados? ¿Qué va a decir de Andy y Bobby López Beltrán? ¿Qué va a decir de la casa? Es decir, todo lo que en muchas entrevistas cómodas no le han preguntado a Claudia Sheinbaum, tiene la oportunidad, Xochitl Galvez, de preguntarle y arrinconarla. Sí. Porque además tiene la capacidad de que es un debate, no es una entrevista. Sí. En una entrevista solo puedes preguntar. Exacto. Ese es un debate, la puedes señalar y ya sabes cómo va a responder. Pues porque responde igual que el otro. Exacto. O no responde. Claro, pero ahí la arrincona. Claro. En contraste, te veo, hermano, que obviamente nadie espera nada de Claudia Sheinbaum en el debate y se espera mucho de Xochitl Galvez. Y siempre entrar con una alta expectativa a un debate puede ser un problema. Puede ser un problema, que no satisfagas esa expectativa y que Claudia lo haga mal, pero como todo mundo sabe que de todas maneras lo iba a hacer mal porque el templete no es su fuerte y hablar no es su fuerte y no tengo claro cuál es su fuerte, pero ese no es, pues entonces... Pero lo dijimos alguna vez muy claro. O sea, el contraste, el contraste entre ellas, a lo mejor no acaba siendo del todo justo porque el personaje que está haciendo Claudia no es ella. Ella responde, es un transmisor nada más, no tiene capacidad de personalidad o de argumento, ¿no? Bueno, tienen los argumentos del otro, ¿no? Que no son suyos. No son suyos. Y que ya todo mundo sabe que ella hace un copy-paste del personaje principal. Por eso mismo. Pues ya sabes cómo puedes arrinconarla y cómo puedes hacerla caer en las contradicciones y cómo no se te puede zafar. O sea, por eso le rehúye a muchas entrevistas Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque sabe que hay cosas en las que no tiene respuesta. A ver, ¿cómo va a defenderlo de las medicinas? No, no hay cómo. O sea, ¿cómo hablas del desabasto de medicamentos sin responsabilizar a López Obrador? No. Dos, tres preguntas bien planteadas. Sí. Y está arrinconada. Desde luego. Los 180 mil muertos. Así es. A ver, la corrupción que está en documentos, en audios, en contratos, los videos de Pío y Martín, es decir, no tiene salida. Y por eso, pues siempre ha tratado de esquivar. El debate es una oportunidad para Xochitl Galvez de ponerla en el lugar en donde no ha podido responder, que es lo mismo de López Obrador. ¿Por qué López Obrador no se quiere sentar a una entrevista uno a uno? No. Porque no tiene respuesta. No. Porque no tiene respuesta. Porque en una entrevista uno a uno, su show queda cercado, queda contenido. Oye. No lo dejas que se vaya por otros lados, lo obligas a contestar. Incluso, incluso la vida le está operando en contra en todo. Porque, porque las señales de todos los días y de todos los momentos es del caos que le originó. Sí. Incluso en la entrevista de los 60 Minutes. Ah. Después de la entrevista, una semana después, sale Trump a decir, oye, si gano, no le voy a dar un pinche centavo de lo que quiere Andrés Manuel para Sudamérica, para Centroamérica. O sea, me está pidiendo, quién sabe cuánto es mi, ni 10 dólares le doy. Y Biden tampoco le va a dar si gana a Biden. Claro que no. Claro que no. ¿Desde cuándo lleva diciendo que se adopte el programa Sembrando Vida? Todo mundo sabe que ese programa es un fracaso. Sí. Es un fraude. Y agarran esa lana para meterla en la campaña de Claudia Sheva, porque el que está haciendo la campaña, ¿qué tal de descarado de cínico el otro día que dice, no, yo no me meto en las campañas? Dice López Obrador. Sí, no, no, no. O sea, sí. Está usando todo el aparato del Estado en su campaña. Y, bueno, eso sería lo emocionante del próximo domingo del debate. O sea, ya sabemos abiertamente que estamos tratando, hemos tratado con un gobierno de maqueta. O sea, saben que el segundo piso es la repetición del fracaso del primero. O sea, ya se sabe. Esto alimenta mucho la expectativa de que algo importante suceda en el debate que le cambie la cara a todo el aparato del Estado, que ha estado sobres, que no hay otra más que Claudia. No hay otra, ¿quién sabe? Y el post-debate, hermano. Ah. Y el post-debate. Porque ahí va a ser muy importante que Xochitl Galvez y su equipo tengan la capacidad de, si dan buenos golpes en el debate, y, bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum también, que se repliquen. Lo que pasa es que Claudia Sheinbaum tiene a la mayoría de los medios de su lado. Y el apetito va a ser tratar de esconder cualquier cosa que pueda ser incómoda para la candidata del oficialismo. Tienen que ver qué manera generar conversación, porque lo que realmente cambia, incide en las preferencias electorales, y eso está demostrado, es lo que se conversa después del debate, más que el debate mismo. Sí, pero ya hay muchas cosas abiertas al sol, como las encuestas y los medios. O sea, Andrés sale de las mañaneras clamando que los medios están contra él. Cuando todos sabemos que los medios los tiene de los huevos en la bolsa, todo mundo lo sabe. Por favor, por favor. Ve lo de las encuestas. Ve lo que acaba de pasar en Turquía, Carlos. Hoy fallaron las encuestas en Turquía también. Ajá. Todo, todo para Erdogan. Todo para Erdogan. Llega la elección, tenga Erdogan. Erdogan ya está diciendo, yo creo que ya no me reelijo, cabrón. O sea, creen que soy pendejo, pero no tanto. Ya vi cómo está la cosa, y perdió ciudades importantísimas, incluso la capital. Sin duda. Hermano, ahí está, Silvio, ¿ya llegó? ¿Ya llegó? ¿Ya? ¡Silvio, acá estamos, güey! Vamos, hermano, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, porque esto cuánto va a durar. No, no, esto échale 10 horas. Pero estamos en Tishkoko, estamos en tu tierra, y ahí está Silvio. Hermano, este descarrilamiento no dura 10 horas. Dura todo el sexenio. Vamos, hermano. Sí. Bienvenido a Yucatán, hermano. Gracias, habrá mezcal.